Un libro de cinco estrellas que si por mí fuera, le daba diez. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Martes de recomendación de una lectura que seguramente van a disfrutar. Me saboreo esta reseña porque fue un libro que disfruté de principio a fin. Estoy segura de que será una de mis mejores lecturas del 2019 y creo que quienes formaron parte de la lectura conjunta pueden comprobarlo y pueden ser testigos de lo que estoy diciendo. Es un libro maravilloso en todo el sentido de la palabra, además de que es novela histórica y la gocé enormemente. El libro al que me estoy refiriendo es Yo, Julia de Santiago Posteguillo, Premio Planeta del 2018. Y como todos ustedes saben, porque muchas veces se los he dicho, yo no había leído nada de lo que escribe Posteguillo en cuanto a novela histórica. He leído, o bueno, había leído únicamente La noche en que Frankenstein leyó, ¿sí? La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, ¿estoy bien? Y es un libro muy entretenido y muy ligero. Sin embargo, no me había dado la oportunidad de leer nada que tuviera el tema histórico como marco principal. Posteguillo es un gran escritor al respecto, conoce y ha investigado muchísimo sobre el tema de la Roma Antigua. Y yo por aquí en el librero tengo dos libros de él que creo que forman parte de la trilogía de Escipión, que son Africanus y Legiones Malditas. Me falta el tercero. Pero como siempre se los digo, tampoco he hecho esas lecturas porque son dos libros de este tamaño. 900 páginas aproximadamente cada uno requieren tiempo. Y la verdad es que el que fueran tan grandes, como que me daba un poco de miedo. Y además, yo no sabía qué tan atractiva podía ser la forma de Posteguillo de presentarme en la Antigua Roma. Porque es un tema complicado, con muchos emperadores, muchos nombres. Y yo decía, bueno, ¿qué tan divertido podrá resultar hacer una lectura de este tipo? Sin embargo, acabo de descubrir que Posteguillo es una joya. Me enamoré de su pluma, me enamoré de la manera en que me presentó a los personajes y me relató cada una de las batallas y la historia. Es un libro que resulta muy amigable. Aunque ustedes lo duden, no se asusten. Es un libro muy sencillo de leer. A pesar de tener muchas descripciones de batallas, la verdad es que esas descripciones se van muy rápido. Porque además Posteguillo escribe, al menos en este libro, en capítulos muy cortos. Lo que hace que la lectura sea muy ágil. Y además, yo creo que uno de los ingredientes principales y de los más atractivos de este libro es el personaje al que se nos presenta, que es Julia Domna. Una de las cosas que resalto enormemente de este libro no solamente es el glosario que viene hasta el final, que nos ayuda a entender las palabras que se nos van presentando a lo largo de la lectura y que muchas veces podemos entender por contexto, pero que nos dejan ciertas dudas. Tenemos un glosario al final. Lo que yo destaco principalmente es la nota histórica. Me encantó terminar la lectura y después poder leer el punto de vista de Posteguillo, cómo fue su proceso de investigación, qué tan difícil fue reunir información sobre esta mujer, porque hay poca información sobre Julia. Se ha escrito sobre ella también. Pero quienes han escrito sobre Julia son hombres. Hay una visión como que muy limitada de Julia por parte de mujeres. Y Santiago se da la tarea de rescatar a esta mujer de la que tampoco se sabe y que resultó tremendamente importante para un periodo histórico de Roma. Esta mujer es una mujer con agallas, es una mujer valiente, determinada, terca y además también muy ambiciosa. Yo creo que todas las mujeres que leímos, yo, Julia, en algún momento de la historia quisimos tener los pantalones también puestos como Julia y hacer valer nuestra voz y hacernos escuchar y hacer que los demás nos hicieran caso de manera muy inteligente, porque tampoco crean que era una mujer que se imponía. Se le imponía al marido, pero no a los demás. Y aún así siempre lograba sus objetivos, siempre lograba que se hiciera lo que ella quería y es un personaje que en general me parece redondo y es admirable que estas mujeres hayan llevado las riendas de una relación y hayan hecho lo que hayan querido, porque Julia al final del día hizo lo que se le dio la gana. También hay que destacar que muchas veces pasó por encima de las demás personas sin importarle absolutamente nada, porque ella tenía un objetivo muy claro y sobre ese iba. Pero bueno, ahorita les cuento un poco más de eso. La historia comienza cuando es emperador de Roma Cómodo. Cómodo es un emperador violento, sanguinario, está loco, tiene maneras muy poco convencionales y tradicionales de divertirse, hay mucha sangre de por medio. Esas descripciones me parecen extraordinarias porque uno logra imaginarse lo que está sucediendo. Hagan de cuenta que estaba lloviendo por segunda vez la película de Gladiador. Me parece increíble lo que sucedía, me parece increíble el poco valor que se le daba a la vida de un ser humano. Pero bueno, este era Cómodo. El caso es que tanto el Senado como el pueblo están hartos de Cómodo. Y aquí justamente en esta parte es cuando vemos por primera vez aparecer al personaje de Julia Domna. Julia es una mujer joven muy guapa que está casada con uno de los gobernadores de las legiones más importantes. Habían tres legiones muy importantes. Una de ellas era la que tenía como cabeza a Septimio Severo, que es el marido de Julia Domna. Este hombre era un hombre muy inteligente, era un estratega, era un hombre que ya había estado casado y se cansa en segundas nupcias con Julia y está perdidamente enamorado de su mujer. Y ella se aprovecha de eso para hacer lo que quiere. Porque una vez que hay una revuelta por ahí y se tiene que elegir a un nuevo emperador es cuando empezamos a ver cómo Julia va tejiendo sus estrategias para lograr que su marido llegue hasta donde ella quiere que llegue. Además de todo esto, vamos a conocer a otros personajes también, no solamente a Septimio Severo y a Julia y a la hermana de Julia y a la gente que rodea a Septimio y a la gente que es fiel con él. Vamos a ver cómo estaban conformadas también las demás legiones, también como otras mujeres esposas de otros gobernadores, como Salina Trix, que es la que creo que todos acabamos odiando, odiaban de manera irracional a Julia, principalmente por ser una extranjera, por no haber nacido en Roma. Tenían un odio enorme por esta mujer, porque sabían de lo que era capaz, porque sabían que se atrevía a hacer las cosas. Y vamos a conocer también a otros personajes del Senado que son muy inteligentes, que son estrategas, que todos tienen una intención. Vamos a ir viendo el proceso que se vive dentro de Roma para elegir a un nuevo emperador, el tema de la corrupción, el tema de cómo siempre el dinero y con dinero hace uno lo que quiere y cómo eso también te da poder. Vamos a conocer a diferentes emperadores. A todos los investigué. De cada uno de estos emperadores, puse el nombre en Google para saber si sí habían existido, si sí era verdad o si no era verdad lo que estaba pasando. Y gratamente descubrí que sí, que todo esto había sido real. Evidentemente hay algunos personajes que el escritor crea para darle un poco más de realismo a la historia, para poder entrelazar a todos los demás personajes, pero creo que está fielmente documentada el tema de cómo se comportaba Julia con sus hijos. Hay por ahí también un tema de los esclavos, cómo se trataban los esclavos. En esa época no valían absolutamente nada. Eran considerados ceros a la izquierda, no tenían ningún derecho, su voz no era escuchada, pero también Santiago Posteguillo en alguna parte de la historia nos deja ver cómo vivían, cuáles eran sus necesidades y cómo se hacen escuchar. Un personaje que destaco durante toda la historia porque me pareció sobresaliente es el personaje de Galeno. Galeno era un médico que no solamente era el médico personal de Cómodo, sino se convierte en un fiel aliado de Julia, de su familia y es una persona muy inteligente que también en algún punto de la historia nos está narrando qué es lo que está pasando y cómo percibe él y los demás a Julia Domna. Esta mujer que era persuasiva, que hacía, como les digo, lo que se le daba la gana con todo el mundo y me parece que el personaje de Galeno también es muy importante a lo largo de todo el libro. Va cambiando en la medida en que va teniendo ciertas necesidades de recuperar ciertos escritos que para él eran muy importantes y para la medicina eran muy importantes porque Galeno era un médico, era un sabio y todo mundo lo respetaba mucho. Es un libro que no pueden dejar de leer. Les juro que el tema de las batallas no les quiero contar mucho porque a pesar de que es historia y todo mundo la puede googlear y la pueden investigar, es maravilloso descubrirlo desde la pluma de Santiago Posteguillo y cómo nos lo va contando porque además tampoco es que nos pongamos a investigar sobre la Roma Antigua todos los días. Entonces para mí todo lo que me iban diciendo era nuevo. Al final también descubrí cuál es el desenlace de la vida de Julia y quedé en shock. Todos quedamos en shock mientras lo estábamos platicando. Así que sí, les recomiendo que lo lean. Seguramente lo van a gozar para quienes son amantes de la novela histórica dense la oportunidad de hacerlo. No se van a arrepentir. Van a descubrir a un personaje magistralmente descrito en esta novela. Creo que es todo por la reseña del día de hoy. Espero que me hagan caso y que me dejen en sus comentarios si les parece interesante o quieren leer a Julia Domna y quieren saber más de ella. Espero poder hacer más lecturas de este tipo durante el año porque sí, yo creo que como se los dije al principio será una de mis mejores lecturas del 2019. Les mando un abrazo con mucho cariño que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en una siguiente reseña. Les mando muchos besos que tengan lindo día. Bye.